Hola, bienvenidos a tu canal, tu ser espiritual. El día de hoy quiero compartir contigo esta oración poderosa para ganar el premio mayor de la lotería. Recuerda que Dios promete cumplir nuestros deseos. Lo que Él desea es que pidas con fe y con un corazón puro. Escucha. Pide y te será dado. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Mateo 7.7 Este versículo establece claramente que los fieles solo tienen que pedir o buscar y el Señor mismo abrirá las puertas al éxito y a la prosperidad. Comencemos con la oración. Señor, estás a cargo. Puedes hacer lo que quieras. Soy tu más fiel servidor. Listo para una nueva tarea. Listo para cuidar tu patrimonio. Listo para cultivarlo. Dar según mi capacidad. He sido fiel en algunas cosas. Te pido que me concedas cinco bolsas de oro. Las convertiré en diez. Revela tu confianza en mí. Muéstrame una señal. Déjame ganar la lotería. Déjame traer la gloria. Dices que quien tiene, se le dará más. Tengo todo lo que necesito en Jesucristo. Por favor, dame más. Que así sea, así será. Amén. En este momento, haz tu petición. Ahora, acompáñame a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si has llegado hasta este punto del video, regálame un emoji con las manos rezando. Esto fue tu ser espiritual. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y compartas esta oración con tus amigos y familiares en tus redes sociales, para así llenar más corazones de prosperidad, divinidad y espiritualidad. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga.